Este es Johnny Alexander Bello Ortega, contratista en el departamento de Arauca, quien tiene en jaque a un exgobernador y el actual gobernador de Arauca, dizque porque al parecer es sobrino de un comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, más exactamente de alias Garganta. En las últimas horas se han conocido varios contratos de Johnny Alexander Bello Ortega en el departamento de Arauca, esta vez salpica el contrato al exalcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, quien es del Partido Centro Democrático, quien fungía como alcalde para la época. Es así que Johnny Alexander Bello Ortega se consorció con el contratista Mario Rodríguez Zambrano y la Asociación de Profesionales para el Desarrollo Integral de la Sociedad Servicure, donde se conforma el consorcio Semillas de Arauca para ejecutar el contrato de suministro de calamidad pública número 003 del 2015 con la Alcaldía de Arauca. Este contrato supera los 3.900 millones de pesos, cual el objeto es el fortalecimiento y apoyo de la cadena de cacao, chocolate en el corregimiento de Todos los Santos, a la producción de plátano, a la producción de arroz, a la producción piscícula, a la producción de yuca y maíz para los productores afectados por la ola invernal. El contrato de suministro calamidad pública número 003 del 2015 fue firmado por el alcalde de Arauca para la época Luis Emilio Tobar Bello, Juan David Quintana Majul como representante legal del consorcio Semillas de Arauca y Luis Ernesto Tobar Arias como secretario de Agricultura Municipal de Arauca. Noticia La Lupa Araucana también conoció un auto de la Contraloría General de la República de responsabilidad fiscal contra los integrantes de este consorcio y también contra los funcionarios públicos para la época. También este medio de comunicación conoció un documento de la Cámara de Comercio del Piedemonte donde la firma Coinsat J.I.Y. Limitada, quien su representante legal es Johnny Alexander Bello Ortega, contrató con la empresa Cicin Colombia, quien es una empresa de construcción del oleucto bicentenario de Colombia. Al parecer, la Fiscalía General de la Nación tendrá en cuenta algunos contratos que han salido en las últimas horas a la luz pública de varios exalcaldes del departamento de Arauca y una empresa del oleucto bicentenario contratado con la firma o consorciados del polémico Johnny Alexander Bello Ortega, quien dice tener vínculos con la guerrilla del ELN. Como se dice, al caído caerle, en las últimas horas, Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que, al parecer, el representante de la Cámara por el Centro Democrático, José Vicente Carreño, busca una reunión con el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, con el fin de presentarle los nombres de Marcos Ataya Saray, Camilo Acosta Acosta y la actual concejal de TAME, Manuel Pérez, para ocupar el cargo de gobernador encargado mientras se resuelve la situación judicial del actual gobernador, José Facundo Castillo Cisneros.